Las selvas tropicales son joyas de la naturaleza que albergan la más asombrosa biodiversidad de nuestro planeta. Estos exuberantes y densos ecosistemas se extienden por vastas regiones de los trópicos, desde el Amazonas en América del Sur hasta el Congo en África y las selvas del sudeste asiático. Son la cuna de la biodiversidad, un tesoro de vida y un laboratorio natural donde la evolución ha creado maravillas inigualables. En las selvas tropicales, la diversidad de la vida es simplemente deslumbrante. Desde el docel de árboles gigantes hasta el suelo del bosque, cada rincón está lleno de vida. Los loros de colores vibrantes y las mariposas en todas las formas y tamaños revolotean entre las hojas, mientras que los monos aulladores y los jaguares caminan en las sombras. Cada especie tiene su papel en este complejo tapiz de vida. Lo que hace que las selvas tropicales sean tan extraordinarias es la interconexión de todas las formas de vida. Los árboles gigantes, algunos de los más altos del mundo, proporcionan refugio y alimento para innumerables criaturas. Las plantas y los animales tienen relaciones simbióticas únicas, como las orquídeas que dependen de las abejas para la polinización. Cada especie depende de las demás en un delicado equilibrio. Sin embargo, las selvas tropicales enfrentan desafíos significativos. La deforestación, impulsada por la expansión agrícola y la tala de árboles, amenaza estos ecosistemas únicos. La pérdida de hábitat conduce a la extinción de especies, y percurva los delicados equilibrios que sustentan la vida en estas regiones. A pesar de los desafíos, hay esperanza. Científicos, conservacionistas y comunidades locales trabajan juntos para proteger las selvas tropicales. La creación de áreas protegidas, la reforestación y la educación ambiental son pasos importantes hacia la preservación de estos tesoros naturales. Las selvas tropicales son mucho más que solo bosques, son el corazón de la biodiversidad en la tierra. Nos recuerdan la importancia de apreciar, proteger y conservar estos ecosistemas vitales que, además de su belleza, desempeñan un papel fundamental en la salud de nuestro planeta. En las selvas tropicales, la vida florece en toda su diversidad y cada criatura es un testimonio de la asombrosa creatividad de la naturaleza.